Nacho Prado, Daniel Campos, una actuación brillante, aparte del cariño que les tenemos, hace algunos años se habían venido al Clásico, a la Radio Buenos Aires. 2009. 2009, ha pasado un tiempo. Bueno, ¿cómo están chicos? Esta fue una actuación realmente memorable. Han movido a la gente, la gente se levantó de los asientos, fue conmovedor. Nosotros hace años que no hacemos peña, como hace años que no vamos a Buenos Aires, hace años que no hacíamos peña, por un poco la mentalidad de la oficina, pero ahora con la oficina nueva creo que volvemos a Buenos Aires, ahora en marzo sale nuestro disco, titulado Claro y Oscuro, y bueno, girando, aprovechando de ser peña, ahora que Facundo no está, le hacemos la gamba, justo teníamos una fecha este fin de semana y se cayó, así que no se hizo el festival directamente, por inclemencias climáticas, así que bueno, venimos, decidimos quedarnos acá a presentar parte de lo que venimos haciendo con Dani ya hace varios años, y bueno, ahora el miércoles en escenario con Facundo Toro, siendo nombradores del ALBA, ya el segundo volumen, después de un 2011 con un disco que fue uno de los más vendidos de folclore, muy bueno, sí, hemos logrado un disco también con esa característica, ¿no?, mantener viva esa esencia que dejaron los grandes, y por supuesto con el toque de los instrumentos nuevos. Dani, me gusta mucho a mucha gente, ¿no?, todo el homenaje que le hacen a tu viejo, con ese respeto, pero también con esa calidad artística, ¿no?, porque se nota el talento que vos tenés, los dos, ¿no?, y se viven momentos de mucha emoción, por ahí uno no tuvo la posibilidad de ver a tu papá en vivo, pero es como que te lo imaginás y te conmoves. Sí, la verdad que es muy fuerte, ¿no?, por ahí podemos caer como pesados, ¿no?, pero bueno, no puedo dejar de hacerlo. Claro, y si no lo hacemos... Tengo el ADN, tengo el ADN de mi viejo y no me lo podía perdonar si no le hago un homenaje, y bueno, tratamos de hacer lo mejor posible, obviamente, la calidad que tenían no la vamos a tener nunca nosotros, pero bueno, está hecho con todo el corazón. Bueno, ahora el material que están presentando, en líneas generales, lo que se viene, como para que la gente también sepa. Bueno, el material, bueno, en vivo estamos haciendo algo de lo nuevo, no ahora que venimos con la mitad de la banda, ¿no?, pero ahora que estamos girando en los festivales, estamos haciendo parte del nuevo material. Como te repito, Claro y Oscuro tiene un homenaje muy lindo para su disco, para el hijo de Dani, dentro del disco. Es un disco con 10 temas, un disco con la mayoría de los temas inéditos, y por supuesto siempre está esa frutita del postre, que es el homenaje a Tutu, más que a los cantores del Alba, porque en este disco hemos grabado, un bailecito, un bailecito que grabó Tutu en el año 74, 76. Que era una reliquia, ¿no?, para compartir. Y la verdad que hacía rato que la queríamos hacer, y bueno, fue uno de los temas que teníamos en el tinte. Murió el collito. Murió el collito, se llama, sí. Chicos, se llevan fenómeno, ¿no?, porque hace mucho que están juntos, es como una familia, ¿no?, uno comparte a veces más que con los integrantes de la familia propia. Sí, la verdad es que... El secreto es, los dos tiramos para el mismo lado. Sí. Por ahí hay algunos errores de algunos, y decirlos en el momento. Ese es el secreto de... Pero como en la fe siempre, ¿no? No, 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 de verdad. Claro, un equipo. Totalmente. Obviamente. Y no dejarlo pasar, ¿viste?, porque siempre se van haciendo una bola. Recién hablaba con un compañero, que también un grupo de 14 años se separó. Y se fue, y bueno, y él se fue, ¿viste? Pero no, es difícil, es difícil mantenerse, es difícil, qué sé yo. Nosotros siempre peleamos y rogamos mantenernos dentro del grupo de los 10 o de los 15. Sí. Ahí fue clorista en la Argentina, ¿no? Es difícil ser número uno y mantenerse. Así que ojalá nosotros tengamos tinta para rato y, como te digo, seamos dentro de los 10 o de los 15, fue clorista que recuerda en el país. Y es importante esto del manager, la gente que te consigue los shows, porque el talento a veces existe, sobra, hay demás incluso, y es como que si pasa a veces con los muchachos de Buenos Aires del tango, ¿no? Que a veces les cuesta por ahí también desplegar lo que es la actividad profesional en el canto. ¿Tiene mucho que ver o por ahí no? Va toda la mano. Va toda la mano, pero bueno, hasta ahora tenemos la posibilidad, estamos muy agradecidos con la oficina anterior, pero ahora es una nueva etapa y bueno, tenemos creo que una de las mejores oficinas que es la oficina de Daniel Nasser. Y bueno, con él estamos laburando bien, gracias a Dios hizo dos proyectos, de Nacho y Daniel, y ahora volvimos a retomar nombradores que vienen con todas. Y Facundo, un tipo muy querido, ¿no? Muy solidario y muy humilde, como ustedes, ¿no? Es un personaje hermoso. Sí, porque yo veo que ustedes atienden a todos, sacan una foto, nunca una mala reacción, y eso la gente para mí creo que lo valora muchísimo. Luchamos tanto tiempo para ser conocidos que después... Está bien, está bien, pero viste que algunos se les ves a creer. Sí, bueno, qué sé yo, no todos vienen de la misma escuela. Está lleno de fantasmas. Sí, ¿quieren dejar donde están en redes sociales, Facebook, para que la gente se acerque? Estamos, bueno, en Instagram, estamos en Twitter, en Facebook, bueno, como Nacho y Daniel Ok, Nacho es para Daniel Campo, lo pueden encontrar en Facebook, sacan reque, bueno. Y tenemos nuestra página que es www.nachydaniel.com, que no sé hasta cuándo la vamos a tener, pero la vamos a tener, nada, nada, la mantengo yo como puedo, viste. Estamos en todas las redes sociales, la gente puede bajar nuestro tema a través de SoundCloud, que se puede bajar ahí, está ahí, pusimos justamente los últimos cortes de claro y oscuro, y bueno, a partir de marzo, si Dios quiere, con material nuevo en la calle. Ayuda mucho internet, ¿no? Sí, sí, hoy en día, viste, el 50 y el 50. Bueno, chicos, gracias por este momento, muy agradecido. Gracias a vos, Dani, un abrazo grande para todos.